Se le complica aún más la situación al dictador Nicolás Maduro, ya que recientemente los organismos de inteligencia israelí han confirmado que la dictadura de Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro, se encuentran financiando las operaciones del grupo terrorista de Hezbollah en contra de Israel. Bien sabemos que el gobierno de Israel no deja pasar por alto ningún tipo de agresión en contra de su nación, y lo más posible es que Israel responda contundentemente en contra de la tiranía en Venezuela. Así que ahora Nicolás Maduro se ha tirado a un nuevo enemigo, lo cual será mucha más ventaja para el pueblo venezolano. Así que es muy posible que ahora se sume también Israel por la lucha en contra de la tiranía en Venezuela. A continuación aquí los dejo con la nota. El ejército de Israel acaba de lanzar uno de los ataques más impresionantes en la actual guerra que libra por su vivienda. La ofensiva contra las fuerzas terroristas en el Líbano tenía un objetivo muy preciso, el alto mando militar terrorista de Hezbollah, actualmente el peor enemigo de Israel. Hezbollah no es un grupo cualquiera, es la organización terrorista mejor entrenada y armada del mundo, y está financiada por dos países claves, Irán y la dictadura de Nicolás Maduro. Según numerosos informes de inteligencia norteamericana, Venezuela es uno de los paraísos criminales donde Hezbollah obtiene cuantiosos fondos que usa para los ataques contra Israel. En otras palabras, Maduro está ayudando a financiar la guerra de Hezbollah contra Israel en estos momentos, pero también está ayudando a Hezbollah a convertirse en una de las mayores amenazas contra el continente y los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias puede tener para Maduro su involucramiento en el conflicto contra Israel y las amenazas que representa para Estados Unidos? Eso está por ver. Así que de esta manera es como Maduro se gasta el dinero del petróleo y el dinero que obtiene a través del narcotráfico. El mes pasado recibió cerca de 600 mil millones de dólares, dinero el cual debería emplear para la creación de colegios, para el pago de los maestros, para arreglo de las vías y demás. Pero no, lo que hace la tiranía con este dinero es financiar al grupo terrorista de Hezbollah para que ataque a Israel. Y esto atraerá obviamente sus consecuencias al régimen de Nicolás Maduro. Pero ¿cuál es la razón del por qué Nicolás Maduro? ¿Qué beneficios saca él con financiar a este grupo terrorista? Bien sabemos que Nicolás Maduro se encuentra en la expectativa de que en cualquier momento un ejército privado o el ejército de Estados Unidos ingrese a capturarlo. A él le conviene tener a todos estos terroristas de su lado, ya que según investigaciones que hemos hecho aquí en el canal, hemos dado con que en Venezuela se encuentran cierta cantidad de estos terroristas de Hezbollah, los cuales le prestan seguridad también a Nicolás Maduro. Así que este es el intercambio comercial, por así decirlo, que tiene Nicolás Maduro con el grupo terrorista de Hezbollah. Él financia su guerra mientras ellos le cuidan el culo allá en Venezuela. Y mientras tanto, Padrino López se encuentra terriblemente desesperado por sumar más miembros al ejército de Venezuela. Y para esto ha abierto convocatorias para quienes quieran prestar el servicio militar. Les han ofrecido, como siempre, sus pinches uniformes desteñidos, un sueldo miserable, sus armas oxidadas y tres muy malas comidas para quienes se quieran presentar a prestar el servicio militar. De antemano han hecho saber que es voluntario hasta ahora, pero lo más posible es que en los próximos días empiecen a reclutar de forma forzosa a todos los jóvenes que encuentren para que vayan a prestar el servicio militar para usarlos como carne de cañón. Así que no se les haga extraño si en los próximos días ven que se encuentran reclutando de forma forzada a todos los jóvenes que consigan en las calles. Y esto con el fin de sumar más gente a sus filas, ya que como sabemos, el ejército de Venezuela, mejor dicho, el ejército de la dictadura, es cada vez menos, gracias a que la mayoría ha desertado porque no se encuentran de acuerdo con las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Por otro lado, las órdenes de captura que ha emitido Argentina en contra de la dictadura en Venezuela ha subido hasta 32. Es decir, son 32 los miembros de la dictadura, los cuales tienen órdenes de captura por parte del gobierno argentino. Así que en los próximos días el gobierno argentino estará presentando las múltiples pruebas de los crímenes de la humanidad ante la Interpol de Nicolás Maduro y todos sus esbirros. Una vez estos evalúen dichas pruebas, inmediatamente podrán emitir la alerta roja en contra de todos estos 32 criminales que se encuentran en el poder en Venezuela. Así que cada vez más el régimen de la dictadura en Venezuela se encuentra más acorralado. Y ahora también cierto grupo de mercenarios o ejército privado ha expresado su interés en participar en la captura de Nicolás Maduro y todos sus secuaces. El ejército privado de Canadá, Garda World. Ahora aquí les mostraré un pequeño video para que ustedes conozcan a este ejército privado de Canadá. Garda World. Muy poco conocida en los medios de comunicación, la compañía Garda World es definitivamente una de las más poderosas y ricas del planeta en la actualidad. Con solo decir que en el año 2015 compró a una de las empresas militares privadas más grandes del planeta sería suficiente. Y me refiero a Aegis Defense Service. La empresa canadiense Garda World afirma ser la mayor empresa de seguridad privada del mundo. Tiene su sede en Montreal, Quebec, pero emplea a unas 45 mil personas en Norteamérica, Europa, África, Asia, América Latina y Medio Oriente. Garda World asegura personas y recursos en al menos 140 ciudades y protege 28 aeropuertos en Estados Unidos. Su Departamento de Servicios de Protección Internacional pretende salvaguardar a clientes en mercados complejos y emergentes. Mientras tanto, los servicios de gestión de efectivo de la empresa procesan 5 mil millones de dólares al día. Y en diciembre de 2013, Garda World acordó un acuerdo de gestión de efectivo con Bank of America por 12 años, valorado en 1.400 millones de dólares. En 2013, Garda estableció operaciones en Nigeria para proporcionar apoyo logístico a las empresas petroleras internacionales. También participó en el conflicto de Libia. Según Bloomberg, seis semanas antes de que Gaddafi fuera asesinado el 20 de octubre de 2011, los rebeldes solicitaron la ayuda de Garda para asediar el bastión de Gaddafi. Es decir, muchos se refieren a esta compañía como el Blackwater canadiense y muchos lo califican como un conglomerado de mercenarios debido a su numerosa presencia en zonas de guerra como Afganistán, Irak y Sierra León. Así que este ejército privado de Canadá, llamado Carda World, como lo acaban de observar, también se quiere sumar a participar por la recompensa de la captura de Nicolás Maduro y toda su cúpula criminal. Ya saben que quienes no se encuentran suscritos a este canal, es importante que se suscriban, que me dejen un like y que compartan este video. Una vez más, el senador estadounidense, Rick Scott, dice que Nicolás Maduro es una amenaza y que tienen un proyecto de ley para poder detenerlo, aumentando de 15 millones que costaba anteriormente su captura a 100. Él asegura que de esta manera podrán detener por fin a Nicolás Maduro y toda su cúpula. Y este aclara que ese dinero no saldrá por parte de los contribuyentes estadounidenses, sino que saldrá de... Hoy se han ordenado las órdenes de captura internacional contra Nicolás Maduro y Diosado Cabello, en una causa donde se investigan los graves crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Este es el primer paso que hemos logrado dar en la causa, y a partir de ahora lo que pedimos es que todas las víctimas de lesa humanidad, que han sido torturadas, han sido secuestradas, o que son parientes de personas que han perdido la vida en manifestaciones, se contacten con nosotros para engrosar la causa, para que se investiguen esos crímenes, y para que finalmente Nicolás Maduro deba rendir cuenta a la Argentina por los graves y sistemáticos actos de terrorismo de Estado. Les pedimos a todos aquellos que vivan en el extranjero o que vivan en la Argentina, que no tengan ningún miedo, ninguna duda en presentarse en la jurisdicción argentina. Sus identidades serán resguardadas y nos van a ayudar mucho, porque ahora tenemos que dar otra batalla, que es que Interpol anote las alertas rojas. Este es el próximo paso, y esperamos que así sea para que Nicolás Maduro y todos sus seguidores brindan finalmente cuentas en la Argentina por sus crímenes. Por otro lado, Diosdado Cabello ha resaltado nuevamente lo que dijo ayer el fiscal Tarek William Sark, y este recalca que quienes han donado en ya casi Venezuela, y dice que ya tienen toda la data de las personas que han donado, y dicen que en las próximas horas emitirán orden de captura en contra de ellos. Déjenme decirles que al menos que las personas que han donado lo hayan hecho público a través de sus redes sociales, ya que virtualmente es imposible que ellos obtengan esa data de las personas que han donado a través del proyecto Ya Casi Venezuela. Ellos lo que quieren es distraer e intimidar al pueblo venezolano para que no continúen donando por la causa de Ya Casi Venezuela. Así que ustedes deben hacer caso omiso a todo lo que este tarado de cerebrado se encuentra diciendo acerca de que ya tienen identificado, por medio de la data de la página de Ya Casi Venezuela, a todos los que han donado y se encuentran allí en territorio venezolano, y que emitirán una orden de captura en contra de ellos. Eso es virtualmente imposible, al menos de que, como ya les digo, la persona haya publicado a través de sus redes sociales. Y obviamente ustedes no van a hacer eso, no deben hacer eso, porque ya conocen cómo son todos estos miserables. Así que una vez más, María Corina Machado ha ratificado que no se dará por vencida en su lucha y que esto será hasta el final. Y bien sabemos, con Dios mediante, cuál será el final, que Nicolás Maduro y toda su cúpula criminal terminarán extraditados en una cárcel en Estados Unidos. Escuchemos lo que ha dicho María Corina Machado. ¿En algún momento, después del 28 de julio, de tanto acoso y represión, ¿ha pensado María Corina Machado en tirar la toalla, en abandonar esta carrera? Absolutamente no, nunca, en estos 25 años de lucha. Eso no quiere decir que no ha habido momentos muy dolorosos. Es desgarrador ver lo que está pasando. Yo hablo con las madres de los muchachos detenidos o escondidos o asesinados y creo que ese es el momento más duro de toda mi vida, ¿no? Tener que hablarles, darles la cara, tratar de dar consuelo. Pero yo estoy absolutamente convencida que Venezuela ya tomó una decisión. Este país cambió para bien. De verdad, esto no tiene vuelta atrás y en los momentos difíciles que los hay, todo por lo que sienten nuestras familias, ¿no? Y por el dolor y la angustia que uno le genera a tres hijos, a mi mamá, a mi marido. O sea, uno siente culpa de alguna manera. Así que la noticia más destacada del día de hoy es que Nicolás Maduro se ha ganado a un nuevo enemigo y no a cualquier enemigo. Estamos hablando de la nación con la fuerza aérea más poderosa del mundo, Israel, quien posiblemente estará colaborando de una u otra forma en la captura de Nicolás Maduro y toda su cúpula criminal. Así también, como ya les había dicho, hay otro grupo de mercenarios o ejército privado el cual se encuentra contemplando la opción de entrar a capturar a Nicolás Maduro por la jugosa recompensa de los 100 millones de dólares por su captura. Así que este grupo de mercenarios o ejército privado se llama Carda War. Ya sabes que si te ha gustado este video es importante que te suscribas para que no te pierdas las próximas noticias, que compartas este video y que nos dejes un like. Nos vemos mañana con un nuevo video.